A su paso por nuestra ciudad, el expresidente de la República, Alejandro Toledo Manrique, líder de Perú Posible, se pronunció a favor porque se dé la posibilidad de permitir que los pequeños agricultores también puedan participar en la compra de hectáreas de tierras en la zona de influencia del proyecto hidroenergético Olmos. Augura que este megaproyecto se convertirá en otro polo agroexportador, generador de puestos de trabajo, también espera que este proceso se cumpla con equidad, pues sería peligroso concentrar en una o dos empresas toda la actividad económica exportadora de esta parte del país. Yo comparto que debe haber también la oportunidad para que pequeños y medianos agricultores en asociación puedan también adquirir lotes de tierra para trabajar, hacerlo productivo, contribuir a la agroindustria, generar trabajo. Sería peligroso si solo uno, dos o tres compran todo Olmos. Eso se volvería a las épocas del gamonalismo que después provocó el surgimiento de un Velasco. Sin que sus expresiones impliquen estar en contra de las inversiones en el país, Toledo Manrique descartó además que de no variar el segundo proceso de subasta que está en marcha, implique que el proyecto corra un riesgo en su ejecución y en la rentabilidad que generará. No creo que el proyecto Olmos corre riesgo, pero busco la equidad, busco que los pequeños y los medianos también tengan oportunidad. Con la agroindustria se genera trabajo y podemos exportar mangos, uvas, espárragos, alcachofas, a Europa, a Asia, a la China, a los Estados Unidos, a donde abrió el mercado internacional. Mismo, en otro momento del diálogo con la prensa lambayecana, el fundador de Perú Posible descartó la existencia de cúpulas amicales y falsos liderazgos en la dirección política regional de esta agrupación política que en la víspera había puesto de manifiesto el excandidato al Congreso, Clemente Flores. En Perú Posible no hay falsos liderazgos. Pueden haber puntos de vista distintos al interior del partido, pero esa es la democracia. Yo no soy un dictador. Al interior de su familia, señor periodista, estoy seguro que existe puntos de vista discrepantes también. Y eso se lava dentro de su familia. Lo mismo en Perú Posible. No hay falsos liderazgos. Pueden haber puntos de vista distintos. Hay que conversarlo. Lo voy a hacer ahora. En el ámbito nacional, Toledo Manrique volvió a demandar al jefe de Estado Ollantumala a que tome una decisión y envíe a su hermano Antauro a una reclusión que corresponde a un golpista, ya que mantenerlo en el penal militar virgen de las Mercedes es manosear a las fuerzas armadas. Lo que sí creo que es prudente en nombre de la gobernabilidad democrática del Perú es hacer que aquellos que trataron de herir de muerte a la democracia, como el caso de Antauro Ollantumala, debe ir a una prisión que no sea una institución militar, porque eso es manosear las instituciones militares otra vez. Eso se hizo con Fujimori. Se manoseó, se trastocó, se corrompió. Envíenlo a una prisión para alguien que es un golpista. Peor aún si tiene las gollerías de tener una fuente de poder. En ese sentido, indicó que espera que Dios ilumine al jefe de estado y que se responsabilice de los supuestos beneficios que habría recibido su hermano Antauro en el penal Piedras Gordas y que aún recibiría en el Virgen de la Merced.